Ya lo he visto en el palmar Vaya tela, vaya tela Minuto 89 Gol de Marcos Torres este Si tienes el adblock activado Twitch te pone un pantallazo Para joderte ver el stream Hostia, pues bien que hace Twitch Pues bien que hace Twitch, tío Ya ves Oh, para mí perfecto El Lorien Yo no estoy en disposición de entrenar al Lorien Ni al Lorien ni a ningún equipo de primeras De las cinco grandes ligas A lo mejor de primera de Austria Pues sí, o de Rumanía Pues a lo mejor sí Las principales europeas va a ser que no Seguimos avanzando Ya la temporada ha acabado Ahora sí Para Valladolid B Que ha quedado fuera de play-off de ascenso a segunda pro Oh, espérate, espérate Porque estaba jugando Bueno, decía la ruta de los campeones Pero el Valladolid era tercero Yo creo que ya ha acabado Valladolid B, por favor ¿Has acabado? En principio ¿Esto qué es, tío? Que la Morevilleta, vale La Morevilleta parece como un clasificado, ¿no? Ah, vale, 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 vale Es que la segunda B ¿Cómo es la segunda B? Por favor, quiero ver la segunda B Presumente de competición Presumente de competición no Tío, quiero ver la segunda B, joder Tío, ¿por qué no me deja buscar Segunda división B, por favor? Que quiero mirar cómo funciona la segunda división B Segunda... Segunda división B Estadios, ¿pero cómo que estadios? Que no quiero ver los estadios Quiero ver la clasificación Bueno, se siguen jugando los playoffs de... De ascenso a segunda pro Aquí vemos a... A los equipos El linense, ojo La balona está... Está luchando ahí en ese playoff Para subir contra el Atlético Levante Ha ganado la ida Creemos que con el resultado Consigue la vuelta Está un poco bugueado eso ¿De repente de algo Cuánto etapa en piratas estrecho? No, me hubiese gustado que las cosas hubiesen ido de otra manera Pero... ¿Qué has aprendido de esta experiencia? No puedo comprender por qué las cosas han ido mal Porque lo del lateral Es increíble, ¿no? ¿Qué has aprendido? Puede decir que todos los días has aprendido algo nuevo Aunque sea mentira Nunca entendí este tipo de competiciones Es que me gustaría ver a mí ahora La segunda B Para ver cómo funciona En cuántos grupos está dividido Hemos visto que el mejor cuarto de todos los grupos Se mete también a... A los playoffs de ascenso Se meten los terceros Los tres primeros, mejor dicho Y el mejor cuarto de todos los grupos Que no sé cuántos grupos son No sé, son cuatro Son cinco grupos Lo que sé es que Valladolid está fuera Y que no sé si está esperando el 30 de junio o qué Para contestarme Mira, ha dimitido el manager de la Nucía Pero la Nucía sigue... Se ha mantenido Se ha mantenido incluso por encima de los piratas del estrecho Pues mira, pues la Nucía... Ojo, ¿eh? Vamos a declararle interés, ¿no? Estoy favorito para el Valladolid B Pero si no me contestan Tengo que buscar alternativas Mira, Cartagena Libre Cartagena Libre Ver anuncio Vamos a pedir el trabajo Voy a solicitar el puesto en el Cartagena Y voy a solicitar el puesto en la Nucía Equipo de segunda pro A ver, a ver ¿Qué dice? El club está en un proceso de compra en estos momentos Y en algunos asuntos Puede haber ciertos cambios Ojo, van a comprar la Nucía Hombre, si es para meter más dinero Por mí es perfecto ¿No hay opción de hablar mierda de los jugadores de piratas? Ojo, ojalá, ¿eh? Ojalá Solicitud sin éxito A la directiva le gustaría decirte que piensan Que habría sido una elección aceptable Para cumplir con la visión del futuro que tiene el club Mira Había managers de mejor nivel para el puesto Pero Bueno, según su opinión De mayor nivel a lo mejor no De mayor prestigio Pero que me habrían tenido en cuenta Para el futuro Pues ahí queda Ahí queda De mayor prestigio Para entrenar al castellón Actualización semanal De managers De no sé qué Polonia Me da igual Polonia Me da igual Rusia Igual por venir Rusia Me importa El Valladolid ¿Ve, tío? Nos vamos a meter en 30 de junio Y no hay nada, ¿eh? Es que me gustaría cerrar el directo de hoy Con un nuevo club Se completa la compra de la Nucía Ojo, ojo Lo que se pierde en el campo se ganan los despachos Ahora que David González acaba su carrera Enhorabuena por su gran trayectoria Y le sona mejor para el futuro Se ha retirado David González Conmigo en el club no se habría retirado Se ha retirado López Silva Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La que se le viene a los piratas del estrecho Bueno La que se le viene a los piratas del estrecho Pierden a los cedidos Miquel Carro y Manu Lama Perdieron a Spectre Junior Ahora se retiran López Silva Y... Y David González Bueno, 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 bueno ¿Y David García dónde está? No me digas que David García también se ha retirado No me digas Bueno, 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 bueno La que se le viene encima a los piratas Eso para hacerme la cama Estaría bien que te cogiese el Valladolid B Y te subiese al primer equipo más adelante Ojalá, tío, ojalá Que el Valladolid al primer equipo lo vaya mal Y me contraten a mí Este salvavallesta Este salvavallesta Entrenador del Algeciras Mi mayor rival en segunda B El que me metía mierda en segunda B Salvavallesta Entrenador del Algeciras Que entiendo que seguían drenando al Algeciras Lo ha contratado el Cartagena ¿Y ese tiene más prestigio que yo? ¿Ese? ¿Ese tiene más prestigio que yo? ¿Algo voy a esto? ¿Os imagináis irme al Valladolid B Estar ahí de tranquis Y que de repente surja el puesto en Piratas del Estrecho Y vuelva y resurja el equipo? ¿Os imagináis, tío? Sin éxito Sobre tu idoneidad para cumplir con la visión del futuro Que tiene el club Esto es principalmente debido a tu completa falta de experiencia Tratando de salvar equipos del descenso ¿Cómo? 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 ¿Qué falta de experiencia? Tratando de salvar equipos del descenso Y lo que yo hice con los Piratas en la primera temporada Que tenía objetivo de no descender Y lo subí a segunda Pro Y en la segunda temporada que tenía objetivo de no descender Y lo mantuve en mitad de tabla Tranquilísimamente Mira, a ver Si no se me quiere contratar Se me contrate Pero no me vendas No me vendas mentiras No me vendas mentiras ¿Cómo que no tengo experiencia salgando equipos del descenso? ¿No? Oye, me parece muy bien que no me quiera contratar ¿No te has? Pero no mientas Bueno No, no intentes colarme No intentes colarme mentiras Por cierto Se está jugando el Mundial de Clubes Se está jugando el Mundial de Clubes De 24 equipos ¿Vale? Lo podéis ver aquí Mundial de Clubes De 24 equipos Ocho grupos De tres equipos En cada uno Y solo pasa el mejor ¿Vale? El primero de grupo es el único que pasa Aquí vemos que está el Madrid Ahí está el Bayern El Liverpool Ahí está el City El Barça Paris Saint-Germain Tottenham Manchester United La Boca Junior Flamengo Gremio Palmeiras Monterrey Santos Corinthians El Kawasaki Frontale Juan Zuber Grande El Ulsan Hyundai Bueno Aquí veis el Mundial de Clubes De la FIFA De 2024 Ahí Ahí lo tenéis Juan se toma el mando De la nocia ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Segundo entrenador De la Arandina Juan Z Y este hombre Si tiene experiencia Salvando equipos Que es el primer trabajo Como manager que tiene De verdad Mira Es para coger al presidente De la nocia Y reventar la hostia Es para cogerlo así Cara a cara Y decirle Vamos a ver Es gilipollas A la cogerlo Y reventar la hostia Yo no tengo experiencia Salvando equipos Pero este que No ha sido manager En su carrera Todavía no ha sido manager En su carrera Oje Dice que sí Pero sí Tiene una amplia experiencia Salvando equipos Claro Claro Madre mía Madre mía Madre mía Acceso de Girona La Liga Santander Giralde Club Bueno Evidentemente Evidentemente no me he contratado Juanse Juanse de Juan Sebastián Supongo Juan Sebastián Este señor Que era segundo entrenador De la Arandira De repente va y firma como primer entrenador de la Anuncia No, no, y dicen en la Anuncia No, no, este sí tiene experiencia Este sí tiene experiencia O sea, a la Anuncia Ha llegado alguien y ha comprado el club Lo mismo era el padre de Juanse Pero un padre de Juanse ha llegado aquí Ha comprado a la Anuncia y ha dicho Venga, hijo de aquí, de entrenador Lo mismo ha sido un poco eso Lo mismo ha sido un poco eso Hora de reinicio Pero vamos a esperar, ¿no? Valladolid B ¿Ha salido alguna noticia de que Valladolid B haya firmado otro entrenador? ¿Yo no me he entrenado? ¿Y yo no me he entrenado? Creo que todavía no ha salido nada de que Bueno, Valladolid B sigue aquí esperando Sigo siendo yo el favorito Hostia, la selección de Gabón A ver, ¿qué tiene? Dos estrellas Ojo a la selección de Gabón, ¿eh? Ojo a la selección de Gabón Voy a solicitar el puesto Voy a solicitar el puesto A la selección de Gabón Ojo, ¿eh? Gabón Agua y diez más Sí, básicamente ¿Qué hacemos? La cosa es que no sé si puedo ser No sé si puedo ser al mismo tiempo seleccionador y entrenador Es que igual aceptando esto A ver, ¿puedo guardar? Puedo guardar No sé si aceptando esto Y ha dado la posibilidad de ser entrenador del Valladolid Gabón, vale He aceptado Gabón, vale Pero he aceptado Gabón Pero espérate, espérate Oficina de empleo, por favor Oficina de empleo Sigue el puesto solicitado al Valladolid B En principio sigue el puesto solicitado Al Real Valladolid B Expectativas de la Federación Gabonesa La expectativa mínima es que el equipo Intente ser competitivo En la clasificación a la Copa Africana Bienvenido al cuerpo técnico de Gabón Hostia, tío Soy seleccionador de Gabón, tío Bueno, yo voy A ver, he guardado la partida antes de aceptar Voy a avanzar un poco A ver qué pasa con el Valladolid A ver qué pasa con el Valladolid, vale Como he guardado la partida antes de aceptar lo de Gabón No vamos a hacer ahora mismo nada Simplemente voy a ir avanzando A ver qué pasa A ver qué pasa, vale Simplemente quiero ver un poco qué pasa Quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa con el Valladolid, vale Antes de seguir o no seguir Claro, eso voy a hacer He guardado la partida Y ahora, aceptando a Gabón Voy a ver si el Valladolid Me sigue ofreciendo el puesto o no Porque, a ver Soy el candidato favorito Entiendo que el Valladolid me lo va a ofrecer a mí Pero no sé cuándo 30 de junio Vale, 30 de junio Día 1 de julio me tiene que llegar aquí Cosas, ¿no? ¿Dónde están las cosas? Bueno, 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 bueno Luis Castillo y Pitú se van con agentes libres ¿Quién se va? Christian Sam Preparador, tío Ha llegado aquí el Oscar este Está haciendo una limpieza tremenda Valladolid B No sé a qué espera para anunciar un nuevo entrenador Señores Señores del Valladolid B Señor Ronaldo Nazario ¿Qué hacemos? ¿Estás aquí? ¿Torteo del Mundial? Dios importante del julio Bueno, ahora tampoco estamos haciendo nada con la selección No estamos concentrados con la selección Ni mucho menos Oye Si tenían intención de anunciarme En el Valladolid ¿Cuándo iba a ser esto? Y ahora se cae a pedazos Sí, completamente Completamente Oye, ¿qué pasa aquí, tío? Vale, muy bien Soy seleccionador de Gabón, pero Hola Ronaldo Hola ¿Estoy aquí? ¿Cómo que sin éxito? ¿Cómo? Vale ¿Qué día es? ¿Qué día es? 2 de julio Carlos Suárez Me comunica Que no Carlos Suárez Me comunica Que no Carlos Suárez Presidente de Real Valladolid Ronaldo es el propietario Pero Pero sin más Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué No digas que le he dado Le he dado a cargar, ¿no? Me ha hecho un guardado automático Pero guardado automático Te vas a ir a la mierda, ¿eh? Pero a la mierda Es que hace el juego ¿Por qué el juego me está haciendo guardados automáticos, tío? No me digas No me lo hagan Guarda aquí, anda Guarda aquí Y que el juego se deje de sobreescribirme al archivo ¿Qué es esto de sobreescribirme al archivo así gratis? ¿Qué hace el juego? ¿Eh? ¿Qué hace el juego? ¿Eh? ¿Qué hacéis? No sé qué ha hecho el juego Vale Rechazo esto Y ahora Déjame avanzar Yo pincho aquí Y esto de vacaciones Volver de vacaciones El día Vamos a volver el día No, el día dos No, el día uno Vamos a volver el día uno No, no hagan nada No hagan nada Vale, volver de vacaciones En principio es para que no me estén parando todo el rato Con tonterías Vamos a volver el día uno Avanzamos Y a ver qué hacemos Flashbacks de FIFA 16 Recuerdos de Vietnam Recuerdos de Vietnam Vale, ahora Sin ser seleccionador gabonés ¿De verdad Carlos Suárez me vas a rechazar Siendo el candidato favorito A entrenar al Real Valladolid? A ver Si el Valladolid no acepta ¿Debería ser seleccionador gabonés? ¿O debería empezar de cero? ¿Damos por finalizada esta partida En caso de que el Valladolid me rechace? ¿O vamos tirando como seleccionadores de gabonés? Y a ver qué pasa ¿Qué hacemos? En el chat, por favor Espero vuestros comentarios Vuestras respuestas Debería Empezar de nuevo Debería empezar de nuevo Otra partida de Fútbol Manager diferente Ya, pongo al Mundial Chicos, chicos, chicos 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 Ha pasado Ha pasado Que no les ha hecho mucha gracia Que yo sea seleccionador de gabon Pero ahora que no soy seleccionador de gabon Chicos Hay entrevista Hay entrevista Chicos Hay entrevista Después de haber solicitado el trabajo del Valladolid B La directiva te ha invitado a que hagas una entrevista con ellos Para hablar sobre esta vacancia Una de las razones por las que la directiva ha decidido ofrecerte una entrevista Es porque creen que encajarías Aceptablemente bien para cumplir con la realista visión del futuro del club Esto se debe principalmente Al gran compromiso de pichar jugadores para el primer equipo De no más de tres años La entrevista Nos da la oportunidad de comprobar si encaja con el puesto Y nos permitirá hablar de nuestros ambiciones y planes de futuro contigo De forma detallada Vale Queridos amigos del Real Valladolid Dejadme que guarde la partida Porque queremos hacer una buena entrevista Queremos hacer una buena entrevista Vale Con Carlos Suárez Yo creo que la vida real también estaría por ir Hola José Ángel Te hemos invitado hoy para explicarte nuestra visión del club Y para que puedas sugerirnos cualquier modificación que quieras que hagamos Por si al final decidimos contratarla Me alegra Que me hayas dado la posibilidad de hablar con el club Así que Tienes muy poca experiencia entrenando Y está claro que esto me preocupa un poco ¿Puedes explicarnos por qué ocurre esto? Que acabo de empezar el Football Manager Que llevo dos temporadas ¿Qué quieres hijo? ¿Qué quieres hijo? ¿Por qué ocurre esto? Bueno Puede que no tenga la experiencia que buscas Pero creo que lo he hecho muy bien en el poco tiempo que llevo entrenando los clubes Este sería un salto muy grande de ese tonterío club ¿Por qué crees que puedes hacerlo bien? Señor Carlos Suárez Le recuerdo que mi anterior club estaba En una división más alta que Uh, vaya doble Siento que me he ganado la oportunidad de trabajar en un club de este prestigio y repotación Oh no, 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 no Carlos, Carlos, Carlos Te estás equivocando, te estás equivocando Has tenido problemas para poder mantener un buen ambiente en el vestuario en tu último trabajo ¿Qué puedes decirnos para que no nos preocupe que esto pueda ocurrir aquí? ¿Puedo decirte que eso es mentira? Mira No había mal ambiente en el vestuario Pues claro, si perdemos 10 partidos seguidos como quieres que estemos Pero antes de Antes de esta última racha Era bueno Hubo un jugador por ahí cabreado que no jugaba, pero Pero ya ahí nos metíamos en problemas de que los jugadores no querían rescindir contrato Y eran malísimos A ver A ver Las cosas no fueron tan mal como la gente quiere hacer Eso es algo de lo que he aprendido Y puedo prometer que el ambiente será sano si consigo el puesto La juego a esto Nos gustaría compartir nuestra visión de futuro contigo Ya que el candidato que se haga por el puesto tendrá la visión de hacerlo en realidad Si tienes algo que comentar sobre esto, ahora es el momento de hacerlo Vale Tiene como cultura el club Evidentemente estamos hablando de un equipo filial Así que fichar de jugadores de menos 23 años Evolucionar jugadores para el primer equipo Dar minutos de juego a los jugadores del primer equipo ¿Cómo? ¿Qué? Dar minutos de juego a los jugadores del primer equipo Siempre que sea posible para conservar su ritmo de partidos Hostias, pues esto puede venir muy bien, imaginaos, ¿no? Hay un jugador Que no sé, algún jugador del primer equipo Pedro Porro Está falto de ritmo Y le digo, Pedro Pedro, vente aquí Vente aquí Vente aquí, Pedro A jugar en segunda vez Y a reventarla Pues esto Muy interesante, ¿eh? Vale Eso en cuanto a la cultura del club El plan a 5 años Porque esto es una cosa De la que nos quejamos, por ejemplo, en FIFA Que los objetivos de un año para otro Pum Le disparan Aquí te dan un plan a 5 años Y te hacen las cosas escaladas con tiempo Vale Para el final de la próxima temporada Quiere buscar el ascenso a segunda pro Para el siguiente Buscar el ascenso a segunda pro Vale Quiere buscar el ascenso No es una obligación No es una obligación, ¿vale? El plan a 5 años es conseguir el ascenso Pero no, no obligación, ¿eh? Que cada temporada vayamos luchando el ascenso a segunda pro Me parece muy correcto No, no, no sugiero ningún cambio No estamos en disposición de fijarte Ninguna expectativa para ti en esta temporada Las expectativas y los presupuestos Se fijarán durante la preparación De la próxima temporada Si se te controla Lo comprendo Así que habrá que moverse Y discutir sobre estos temas Aquí Creo que con esto Ya tenemos suficiente Ahora hablaremos y valoremos todo Antes de decidir Quién será nuestro próximo manejo Buena suerte Contactaremos contigo pronto A ver, chicos ¿Cómo lo veis ahí en esta? Yo creo que hemos tenido Una buena entrevista Yo creo que hemos tenido Una buena entrevista No sé, como lo veis Yo creo que ha estado bien la entrevista Ahora Crucemos los dedos, ¿no? Crucemos los dedos Pero yo creo que ha sido Una buena entrevista Pues ahora toca ir avanzando Y bueno, pues Que me digan algo Que me digan si sí O si no Que a Genité le haga favores A Ronaldo Pues sí, ya ves Sigo siendo el candidato Favorito Ojo El PSG también Ha estado entrenador El PSG Sin entrenador El Arsenal A ver, el Almería Que le ha pasado La Liga de Star Bank Almería, Almería, Almería Ha acabado cuarto Ha perdido Acai no en el playoff Lo digo porque Al Almería no voy a ir Pero Almería B Sí que está libre Está también por aquí La selección de Serbia Pero bueno La selección de Serbia Nada Vale Bueno En caso de que El Valladolid B Me falle Pues podríamos intentar Con el Almería B Seguimos con Con esto Estamos ya Dentro del mes de julio Agradecería firmar pronto Agradecería firmar pronto Tío Porque estamos ya en julio Estamos ya en julio Lo que yo es Ir llegando al equipo ya Ir viendo Qué opciones tengo Y ahí lo tenemos chicos Somos O no Todavía no Todavía no Pero me han ofrecido Contrato para ser El entrenador Del Valladolid B Increíble Que esté tomándome Con ilusión esto Bajando de categoría Porque estoy bajando de categoría Paso de la segunda pro A segunda B Pero Yo creo que Es un salto necesario Y sobre todo un cambio Hacía falta un cambio Hacía falta un cambio Yo me estaba desesperando ya Con los piratas La verdad Habíamos llegado a un punto ya En el que Eso no No daba para más Y creo que es un Un equipo interesante Es un equipo interesante Aquí vemos Para que compres el puesto de manager En los campos anexos Nuevo José Torrilla Que empieza a crear La persona ideal Para sustituir Al ex manager Javi Baraja Que estaba aquí Como entrenador del B Ay que se fue Al Bilbao Athletic No es que lo echasen Se ha ido Al Bilbao Athletic Bueno Ya esto lo habíamos visto Ey 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 Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Ey 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 Ah vale 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 Que la siguiente Es el 22-23 Nada 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 Es que estaba viendo Los objetivos De esta temporada Y digo Estos no eran los que Estaban marcados antes Pero Estos son digamos Es que todavía no se ha hecho El cambio de temporada ¿Vale? Pero para el final De la temporada 22-23 Que es la que voy a entrenar yo El objetivo es buscar El ascenso al segundo Vale Yo creo que aquí No hay nada Que comentar ¿No? Esto ya lo habíamos visto antes Bueno Vamos a comenzar negociaciones Pero yo creo que no hay Nada que Ah vale 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 Negociar de contrato Y tal Bueno A mi el tema Es sueldo Y me da un poco igual Me da un poco igual El tema del sueldo Me da bastante igual Lo que si Si le puedo colar Un año más de contrato No 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 Vamos a dejarlo en dos años Dos añitos Dos añitos Me parece correcto Estoy contento Porque todo se ha resuelto De una forma bastante rápida Ya hemos completado Todo el papeleo Y cerraremos el acuerdo En breve Pues en cuanto me anuncio Como manager Que lo tenemos aquí ya Vamos A dejar aquí el directo de hoy Soy nuevo entrenador Del Real Valladolid B Tendremos Tiempo Me tomaré yo un tiempo Fuera de cámaras Para prepararlo Como un poco Vale Para esta temporada Que tendremos Vamos a competir Vamos a competir En El próximo partido ¿Qué dice? ¿Qué dice? El próximo partido No sé ¿Qué dice? Ah Amistoso Vale Vale Amistoso Pero como veis Todavía no se ha actualizado El cambio de temporada Bueno Es cuestión de De días Que se actualice El cambio de temporada Y Veremos que Que hacemos con este Real Valladolid B Vale Pero me parece un proyecto interesante Empezaremos en un filial Vamos a pasar De los piratas de destrecho A un equipo filial En este caso El del Valladolid Y El objetivo El objetivo será Pues Intentar el ascenso Y sobre todo Estar ahí preparados Por si al primer equipo Le va mal Aparecer nosotros Ya echaremos un ojo A la plantilla ¿Vale? Bueno Echamos un ojito así por encima Paulo Vitor Lo había visto antes Extremo Delantero Muy buena pinta Muy buena pinta Este chaval Después No sé No conozco mucho Mira Este sí que lo conozco Valorado en 3 millones de euros Este sí que lo conozco ¿Qué más? Bueno Mikel Carros Se lo teníamos leído Los piratas Lo vamos a tener ahora aquí también Y una plantilla Que estoy viendo A priori Me parece un poco corta El tema de fichajes No sé cómo va Habrá que estar atentos También a los jugadores Que quizás puedan bajar Del primer equipo Jugadores que podamos subir Desde el B Creo que viene Un proyecto interesante Que la serie Pega un giro completamente Y vamos a tener una Una tercera temporada De este fútbol manager Con el Valladolid B Muy interesante Nada más chicos Dejo el directo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos La semana que viene no ¿Vale? La semana que viene No habrá directo Puede estar de exámenes Pero dentro de un par de semanas Comenzaremos La tercera temporada Con el Valladolid B Ya echaré yo Una hoja de plantilla Prepararé cositas Ahorita llega el carro A decir que tenga la cama No, por favor No, por favor Mira el carro El carro igual lo vendo Igual lo vendo Que se vayan aquí ya Nada chicos Nos vemos Mañana Con más Adiós Adiós Adiós